En la plazoleta del Parque de San Cidro de El General se llevó a cabo la primera feria de empleo organizada por la Municipalidad de Pérez Celedón. Decenas de personas llegaron con sus currículos en la mano para buscar alguna opción, principalmente los jóvenes. Por superación personal, ¿verdad? Para buscar un buen trabajito y esperando en Dios, ¿verdad? Que todo salga bien. ¿Ha sido fácil o sencillo en esta búsqueda de empleo? Ha sido un poquito difícil, ¿verdad? Ya que está tan saturado, ¿verdad? Ahora el empleo y de ahí cuesta tanto. Ahora hay mucha, mucha demanda, ¿verdad? Todo el mundo tiene buen estudio y todo, entonces cuesta un poquito, pero de ahí vamos. Es importante. Muy importante. Lo considero super importante. Sí, bueno, en realidad yo esperaba como un poco más de participación por algunas empresas, pero en realidad en general está bien. ¿Qué buscaba? ¿Cómo ha visto esto? Bueno, la verdad yo buscaba un poco más en la parte de que era administrativa en algunas empresas y tal vez algunas no ofertaban eso, pero en general está bien. ¿Aprovechar las oportunidades? Sí, claramente. Bueno, pienso que está muy bien. Hay muchas ofertas y muchas oportunidades para las personas en especial. ¿Cómo ve usted como joven que haya tantos muchachos hoy acá en esta feria? Pienso que es muy bien, porque en realidad lo que estamos buscando es superarnos a nosotros mismos y eso muestra un interés por parte de las personas. Durante las siete horas que se realizó hubo mucho movimiento. Los representantes de las empresas están satisfechos por la respuesta. Estamos aquí brindando la información de los proyectos que ya, si Dios quiere, el otro año ya estamos esperando ya tener los edificios listos. Me llama muchísimo la atención. Estaba hablando ahorita con la gente de la municipalidad que igualmente contento, que lejos de asustarse, ya era un tema que manejábamos, que la fuerza laboral del cantón se concentra entre los 20 y 30 años. Es el pico de la población más alta que tiene el cantón, pero igualmente de las que están en mejor edad productiva. Eso significa que para los próximos 30, 40 años vamos a tener fuerza laboral disponible con nivel académico muy alto. Bueno, estamos muy agradecidos realmente con todos porque es enorme la respuesta que hemos recibido. Y aquí presentes muchas de las empresas importantes del cantón, ¿verdad? En nuestro caso, la corporación Copeagri, con dos empresas muy importantes para el desarrollo de este cantón, como es Copeagri y todos sus negocios, ¿verdad? Y CREDECOP, la cooperativa de ahorro y crédito. ¿Se están recibiendo currículos ustedes? Correcto, nosotros estamos recibiendo para cualquiera de las dos empresas, específicamente en CREDECOP, que es en mi caso, estamos ahorita en búsqueda de personas con experiencia en el tema de cajas, plataforma de crédito y como asesores financieros. En el municipio afirmaron que la respuesta fue alta y que superaron las expectativas. Contamos con la participación no solo de jóvenes, de personas de todas las edades. Se ve como en Pérez Celedón hay gente que está capacitada y con deseos inmensos de trabajar y eso es muy positivo para toda la región. También tuvimos la participación de todas las empresas que nos confirmaron, gracias a Dios, todos estuvieron acá recibiendo los currículum, algunas mediante medios electrónicos y otras en física. También se hizo un registro de todos los interesados para analizar cuál es la mayor demanda. Nosotros en el momento del ingreso estamos llenando una base de datos con el nombre básicamente, el correo electrónico y la especialidad, porque lo que queremos con esto es que nos genere información sobre qué clases de profesionales hay en la zona para así activar el comercio, así activar las empresas en Pérez Celedón. Entonces vamos a estar en un trabajo de recopilación de datos, de estadísticas para ver cómo podemos incentivar más al empleo en la zona. En el municipio esperan pronto realizar otra feria y que más empresas se sumen a la iniciativa.